Hágale una rueda a Juana Báilete ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que estos están de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia con que mueve tus caderas Baila como Juana la cubana Le digo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante, un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Si veo bailar a cubana me quedo hasta las seis de la mañana Hágale una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Báilete ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que estos están de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia con que mueve tus caderas Baila como Juana la cubana Te digo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante, un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Si veo bailar a cubana me quedo hasta las seis de la mañana Y como baila Juana Por lo propio Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Te digo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante, un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Si veo bailar a cubana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana 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 Baila como Juana la cubana